No 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 no, no no, esto no me rompe. Vamos a aprender un poco de español. Hola a todos. Bienvenidos a MRVI 9062. Y vamos a aprender un poco de español Hoy vamos a jugar 31 minutos El juego Solo para Android Pero no más que no funciona en iOS Lo siento Ok, yo soy el canal de Rodolfo Valdovinos Y vamos a ver Botón Misterio Tulio, estamos al aire Bienvenidos a un especial de 31 minutos El noticiero más tecnológico de la televisión según mi abuelita Vamos a los titulares del día de hoy Omitir Lala Lala Lolo Lo siento, yo me equivoqué Oscar el canal Oh ¿Eso significa que esto es Pokémon? Sí Lala Lala ¿Qué carotas? Y mi micrófono ¿Qué estás haciendo? Pisar Así Ajá Queda dos cerros Uno Dos Tres Cuatro Sin distracción Sin distracción Quita las ballenas Ballena Quítate Ahora Vete Vete atrás Vete hasta México Por favor Sus ballenas Aquí Bueno Cabecea 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 Yo me importé Bueno aquí Pero es que sigue Por un dólar Puedes quitarle toda publicidad Al juego Aprovecha Y ahora ¿Qué sigue? Justin Cuchara ¿Quién es eso? Hoy en exclusiva El famoso artista Justin No quiero exclusivo Me gusta No te olvides de eso Lanza Las latas Baila sin Cesar Sí Cesar Está Fuera De ese Baile Baila sin gol Ahora Aire ¿Qué te hiciste? Yo hice un gol Cierra el reloj Cierra el reloj Oh Aguaripolo Me gustan las cosas a media Porque estoy al hombre Medio Uh A ver Cierra No Qué carotas Ah ¿Quién es el blanco? Yo no sé Sí Lo hicimos Uh Por un dólar Puedes quitarle toda publicidad Al juego Aprovecha Este super mix ¿Qué hace Este super mix? Uh A ver Todos los ratas Yo los lanzo Buscar el canal Toc 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 Eso Cortar la cuerda Ya me lo corté El cuerda Cortar A cortar Sí 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 Buena Cierra Qué carota Que tú hiciste Esta fue mi nota verde Soy Juan Carlos ¿Vos? ¿O qué? Ahorita sea Dejante Dejante ¿Dónde estás? Ay Guate Acatarte Te veo mal Otra vez Paseo Rapidito Cabecea No pierdas Cabeza Y mi final nota hasta que yo termine este video. Psss, por un dólar puedes quitarle toda mi publicidad al juego. Aprovecha. Muchas gracias, tu compra esta siendo validada. Gracias por mirar este video, yo creo que lo disfruta de todo eso. Adios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!